Continuamos en vivo en la pantalla de Canal 26, estamos haciendo fin de semana para llegar informados a una nueva semana y ahora Daniela Bassi nos trae más información, en este caso de una figura que en los Estados Unidos, bueno, ha sabido convocar a muchas figuras más también. Sí, estamos hablando de una soprano rusa que en este momento está demandando a la ópera de Nueva York por las sanciones hacia Rusia, ¿no? Estamos hablando por la guerra, la invasión de Rusia a Ucrania. La soprano Ana Netrebko, alguna vez una de las mayores atracciones de taquilla de la ópera metropolitana de Nueva York, demandó a la compañía y al gerente general Peter Gelb alegando difamación, incumplimiento de contrato y otras violaciones relacionadas con la decisión de la institución de cortar lazos con ella tras la invasión rusa en Ucrania. La demanda presentada en el Tribunal Federal de Distrito en Manhattan solicita al menos 360.000 dólares en daños por pérdidas de prestaciones y tarifas de ensayo. Netrebko afirma que el MET causó angustia mental y emoción severa y emocional severa que incluyen depresión, humillación, vergüenza, estrés y ansiedad y dolor y sufrimiento emocional. El MET retiró a la soprano rusa de futuros compromisos poco después de que Rusia invadiera Ucrania en febrero de 2022.